hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la reino del genio y bueno me encuentro solo amigos me encuentro con la jenny vamos a hacer la apuesta en esta máquina ya saben cómo normalmente la hacemos amigos que es apostar al máximo pero solamente las puras figuras sin apostar nada de bares la idea pues es tratar de que vayan saliendo uno que otro bar y de ahí te va dando algunas luces y es ahí cuando empezamos ahora sí a ganar los premios así que amigos vamos a ponerle no quiere agarrar el coco ahí va amigos vamos máquina ahí va ahí va llevamos 17 ahí está después de unos cuantos golpes amigos después de unos cuantos golpes logramos ahora sí poner ya el coco así que pues vamos a darle ahora sí de apuesta máxima pero solamente las figuras así que amigos empezamos y ahora pues ya no más esperar a ver si nos llegaran a salir los bares y tus amigos mira puro premio de 60 nos ha estado dando ahorita bueno por lo menos ahí ya soltó una campanita amigos ahí está amigos salió el primer bar salió el primer bar amigos vamos a ver tres luces 600 720 de premio amigos lo bueno fue que aquí alcanzó a agarrar la estrellita amigos así que nos llevamos buen premio mira ya sé vamos a hacer algo que vamos a hacer por cada bar que te salga a ti yo te voy a dar 50 pesos por cada bar que me salga a mí tú me vas a dar 50 pesos entonces ya me debes 50 pesos no pues ya me había emocionado amigos bueno pues entonces a partir de aquí amigos a partir de aquí si le sale un bar a la jenny yo le tengo que pagar 50 si me sale otro bar a mí ella me tiene que pagar 50 así que ahí está la sandía amigos tenemos premio de 600 empezamos con 1800 tenemos ahorita 2400 mira por poquito y le salió al bar a la jenny ahí está amigos me sale otra vez el bar me debe la jenny 50 pesitos ahí están mis primeros 50 pesitos que me gano amigos 960 irán o más alcanzó a agarrar aquí los 7 amigos campanita y aquí el coco pequeño así que buen premio que nos llevamos ahí bueno vamos a seguir con esto estrellita irán o más tenemos 3720 vamos a seguirle dando amigos a ver cuántos más bares podemos sacar mira la jenny arriesgó a doblar y lo perdió le vamos a cobrar esos 60 pesos que perdió ahí a ver sale chance 3 y no sale nada ahí está otro bar amigos la jenny me debe otros 50 pesos otro bar que me sale ya con esto llevamos 100 llevamos 100 pesitos amigos ahí nomás nos dio 120 nomás dio dos luces y sale chance 3 de nuevo a ver apriétale aquí jenny no ¿y quién me tocaba? a mí me tocaba a mí amigos la jenny es bien tramposa pero vamos a seguir así dale es tu turno no dale es tu turno es tu turno porque a mí se me han estado tocando bares y no quiero que descontinuar la secuencia porque me van a salir más bares me van a salir más bares y te voy a ganar más nos quedan 2460 mira ahora vamos a subirle a 200 a lo vamos a subir a 200 pero no te ha salido ningún bar no le hace no le hace bueno ya está pues amigos ya no es de 50 ahora es de 200 así que mira nomás estrellita de 900 así que espero que ahora sí me salga otro barecito amigos para ganarnos otros 200 pesos ahí está amigos me salió el primer bar otra vez me te quiero me salió el primer bar amigos tres luces la jenny me debe 200 mira nomás 200 pesitos amigos ve nomás qué buenos premios que nos estamos llevando pero aquí todavía no termina amigos todavía puede que yo le tenga que pagar a ella ira por poquito por poquito y me salía otra vez tenemos 3420 vamos por otro barecito amigos ahí están los 7 muy bien salen los 7 llegamos a 4140 bueno mientras vamos a mandar los saluditos amigos así que saludos para Alondra Zárate para Valeria Velarde mira nomás amigos 660 de premio ahí saludos para el compa el César saludos para Tedoguillo Black y para Laura Sandoval pues ahí están sus saluditos amigos ya no han salido bares eh le voy ganando 300 pesos a la jenny amigos mira nomás nos salieron los 39 no sé qué vaya a salir ahí y no puede ser amigos nos va a dar los bares no yo burlándome y ahí ese no cuenta como que me salió bar no amigos eso es trampa eso es trampa me gané 3 bares jenny y dices que que no me cuenta como bar qué tramposa eres le vamos a dar 3 tiradas más cada quien estás de acuerdo 3 tiradas más cada quien y hasta ahí si salió salió las damos seguidas es más dale tú primero si quieres las 3 seguidas ahí va va la primera de la jenny amigos la segunda chance 3 pero ahí lo malo que si te cae un bar no no da rebotes 120 última tirada de la jenny amigos ya volvió bueno por lo menos le salió la sandía pero no le salió ningún bar así que se vienen mis 3 tiradas y pues a ver si ahorita me llega a salir algún otro bar va la primera vamos por la segunda esa esa era la segunda si era ahí está amigos nos vamos con otro barecito al final nos vamos con otro barecito al final tenemos 4 mil 80 más aparte dos lucecitas lo que nos llegue ahí está 300 pesitos más pues amigos la jenny se enojó pero ahí está 4 mil 380 más aparte jenny mis 200 ahí están mis otros 200 pesitos amigos así que esta vez pues bye pues amigos nos retiramos de todos modos con premio empezamos con 1800 ve nomás lo que le ganamos como 2580 así que amigos nos fue bastante bien en esta máquina así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós chau